Buen día familia, buen día nublado, pero no se preocupen, más adelante seguramente el sol saldrá para nosotros. Bienvenidos a la Perla del Sur, bienvenidos a Cienfuegos. Una de las ciudades más hermosas de Cuba, patrimonio de la humanidad y destino de muchos. En el municipio de Cienfuegos te encontrarás con una población de más de 178 mil personas, más mujeres que hombres, una población de cubanos que va en descenso. Hoy además de hablarles un poco más sobre la actualidad de la vida en Cuba, les voy a mostrar los lugares principales que pueden visitar si vienen acá a Cienfuegos y el orden en el que lo pudieran hacer, de forma tal que este vídeo y los próximos les puedan servir como una guía. Desde mi experiencia personal, yo recomiendo venir a Cienfuegos por 7 días, tiempo suficiente para conocer no solo el centro, sino también los lugares que se encuentran a los alrededores de la ciudad. Producto de la escasez de turismo, los alquileres se encuentran relativamente baratos, claro, para el bolsillo de un extranjero. Esta es una de las calles principales, Prado, aquí encontrarán muchos comercios, cafeterías, algún que otro restaurante. Caminando por todo Prado llegarán al malecón, pero antes de llegar se encontrarán en el camino un monumento a uno de los más importantes músicos de Cuba. Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, mejor conocido como Benny More, fue un exitoso cantante y compositor cubano, uno de los mayores exponentes del bolero. Aquí se hacen las fotos de rigor, y aquí también se recauda el dinero que envían los exiliados a sus familiares en Cuba, bajo el cartel de la propaganda. ¿Y cómo le hace quien no recibe remesas del exterior, ni tiene un negocio relacionado con el turismo para recibir dólares y comprarle comida a sus hijos? Esas personas no viven, sobreviven. Mezclémonos un poco entre el pueblo. Los invito a caminar por el bulevar de Cienfuegos. Si el Prado con sus dos kilómetros de extensión es el paseo más largo, esta es la calle más concurrida. Aquí se encuentra el grueso de las tiendas en MLC, donde se venden los productos básicos. Y sí, aún quedan algunas tiendas en moneda nacional, y como deben sentir curiosidad, vamos a verlas más adelante. Ahora quiero que imaginen que están caminando por estas calles, así que los dejaré con el sonido ambiente. ¡Gracias! 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 Antes de llegar al parque central de Cienfuegos, a mano izquierda te encontrarás una feria donde los artesanos locales se ganan la vida. Aquí puedes venir a comprar tus souvenirs y de esa manera también contribuirás a ayudar al pueblo de Cuba. En la caminata por el boulevard habrás notado que este edificio es el que más resalta. El palacio de gobierno existe desde 1819. Sirvió como vivienda presidencial, como ayuntamiento y como cárcel. Se fue remodelando hasta alcanzar el aspecto actual en 1950. Cienfuegos. Nombrada así en 1829 en honor al capitán general José Cienfuegos Jovellanos, es una ciudad maravillosa. El ambiente de paz y tranquilidad que se percibe al sentarse en este parque es algo que deben experimentar ustedes. Seguramente saben a lo que me refiero. Si han sentido algo igual en alguna otra parte de Cuba o del mundo, déjenme saber en los comentarios. Mientras seguimos esperando la salida del sol, que no sé si habrán escuchado la frase no hay sábado sin sol, vamos a seguir caminando por el parque para ver qué otros monumentos y edificaciones hay en sus alrededores. La primera glorieta que se construyó se encontraba casi frente al teatro Terry, construida en madera. Luego se demolió para construir esta que están viendo hoy. En el centro del parque, un monumento que no puedo dejar de comparar con el de la Habana. El monumento a nuestro apóstol José Martí, esculpido por el italiano Giovanni Nicolini. Los leones de mármol fueron las primeras esculturas que se pusieron en este parque. Y enfrente, la catedral Nuestra Señora de la Purísima Concepción, inaugurada en 1833. La catedral Nuestra Señora de la Purísima Concepción, inaugurada en 1833. A un costado del colegio de San Lorenzo, se encuentra el Teatro Terry. Uno de esos lugares que deberían visitar definitivamente. Tiene más de 130 años. La entrada cuesta 20 pesos para los cubanos y 240 para los extranjeros. El Arco de los Obreros, es otra de esas construcciones que despierta curiosidad. Y detrás de él se encuentra el Palacio Ferrer. Proyecto de desarrollo local, museo, la entrada cuesta 15 pesos. A este sitio le vamos a dedicar el último vídeo de la serie de Cienfuegos. Bueno les quiero enseñar el famoso trencito que va hasta Punta Gorda. Por allá también vamos a hacer un vídeo. Tengo planificado un recorrido. Miren el trencito que está allá. Y supongo que esté funcionando. Pero bueno, eso lo vamos a averiguar ahora mismo. Una pregunta mis amores. ¿El trencito está funcionando? Sí, estamos esperando 6 personas para salir. Ya, todos los días está funcionando. Sí, mi vida. ¿Pero no nos va a ir ahora? No, ahora más. No, mañana vamos a tener montado el pañito ya. Gracias, gracias. Buenas tardes. Estoy comiendo pelitos. ¿Qué lugar usted recomienda para comer aquí? ¿Eh? Para comer. Pero... Comer bueno, bonito y barato, con las 3B. Bueno, bonito y barato. Ahí, ahí, ahí. Vamos a verle ya que es el restaurante que está allí. ¿Ese que está ahí? Sí, vamos a verle ahí. Ya, gracias, gracias. ¿De dónde tú eres? ¿De aquí de Cuba? Lo que vendían en ese lugar, la verdad que no me convenció. Al menos no para este momento. La señora también me recomendó pasar por el Hotel San Carlos, que dice que venden bien barato. Y ustedes se deben estar preguntando, ¿Cómo manejarse acá si todo lo venden en MLC? ¿Y cómo usar las tarjetas? Bueno, más adelante voy a hacer un video, donde voy a explicar todos los detalles. Así que, quédense por acá, por el canal. Buenas. Este es el Hotel San Carlos. Para almorzar. Ya el hotel está lleno a toda su capacidad, 80 personas y ya no caben ellos. Bueno, nada. Que no se puede porque ya está lleno hasta su máxima capacidad. Están preguntando el último par pan. El último par pan y bájame la mano, bájame la mano. Bueno, nada. Me dijeron que fuera hasta el Hotel Unión, que se encuentra allá adelante. Vamos a ver si ahí puedo almorzar. Pues aquí tuve suerte. Ahora, dicen que aquí sirven comida gourmet. Bastante gourmet. Fíjense en el tamaño de las porciones y comenten. No tengo queja de los camarones y el servicio excelente. Los camarones costaban 280 pesos y por las casualidades de la vida, en la tarde iban a subir el precio a toda la carta. Esta es la nueva. Fue un momento de suerte. Lo que ahora tiene un precio, en la tarde costará prácticamente el doble. Un lugar que recomiendo donde almorcé y cené en muchas ocasiones es la Casa Prado. Buenas porciones de comida, un poco más caro, eso sí. Y muy buen servicio. Y quiero aclarar que no me están pagando por darle promoción a este sitio. Pero sí, lo recomiendo. Ahora echemos un vistazo a las tiendas en moneda nacional. La verdad que a día de hoy, hasta lo más imprescindible, hay que pagarlo en MLC. Lo que queda para las tiendas en moneda nacional es prácticamente nada. Productos de poca calidad. En una tienda encontré pintura, milagrosamente, porque ya hasta eso es en MLC. Pero incluso, hasta en las tiendas en MLC, te racionan la venta. Quiero aprovechar esta parte del video para felicitar por sus cumpleaños a Volker, que cumplía el 16 de junio, a Berto Gutiérrez, el 25, a Miguelina Durán, el 26. Enviarle un saludo a Ayn Antunes y a la familia Luna de Argentina. Felicitación especial para David Green, que cumple el día 30 de junio, y para Amalia, que cumple 101 años, familia. Felicítenla en los comentarios. Felicítenla en los comentarios. Sorpréndeme con una buena piña colada. Ok, te lo digas. Y sorpréndeme que estoy haciendo un video, y tiene que salir mi piña colada. Así que ya tú sabes. Hay polica por supuesto, ¿no? Sí, claro. Y al final el sol salió para nosotros. De los sitios que he visitado en Cienfuegos, la terraza del Palacio Ferrer es uno de mis lugares favoritos. El por qué lo van a ver en unos segundos. La piña colada, buena, a 200 pesos. Y por acá, una cortesía de la casa. Desde aquí arriba hay una vista fantástica. Y es desde arriba desde donde se ve el verdadero color de una ciudad. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si vienes a Cuba, recuerda apoyar los negocios locales, los de la gente del pueblo. Si este video te gustó, si te fue informativo, déjame un like y compártelo en tus redes sociales. Y suscríbete para que apoyes nuestro canal. Nos vemos la semana que viene. Suerte.